Hola, hola bebés de luz, bienvenidos a un nuevo episodio de Insights, un talk show científico donde platicamos con diversos invitados alrededor del mundo sobre diferentes temas científicos. El día de hoy nos acompaña el doctor Bruno Lara, quien es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y jefe del Departamento de Robótica Cognitiva del Centro de Investigación Científica de la UAM desde el 2005. Tiene un doctorado en mecatrónica por el King's College de Londres y realizó una estancia postdoctoral sobre robótica evolutiva y también otra estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck, enfocado en la investigación de robótica cognitiva y modelos internos. En el 2011 y el 2012 hizo una estancia sabática en el Laboratorio de Sistemas Adaptativos de la Universidad Humboldt y también realizó una estancia financiada por la Fundación Alexander von Humboldt en el 2019 en el Laboratorio de Sistemas Adaptativos del profesor Hafner. Así que Bruno, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir a platicarnos de este tema súper interesante. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mauricio, muchas gracias a ti por la invitación. Pues aquí estamos a tu orden. Excelente. Pues vamos a platicar de cosas divertidas un ratillo. Y pues, ¿qué tal que nos empiezas contando qué es la robótica cognitiva? Porque a lo mejor es la primera vez que muchas de las personas que nos escuchan se topan con este término. Bueno, pues mira, la robótica cognitiva a mí me gusta. Bueno, hay dos formas de verla, ¿no? Una es como una especie de continuación muy orgánica de lo que se conocía como inteligencia artificial. Incluso antes, o hay quien le llama la nueva inteligencia artificial. Te podría decir que es una cosa muy de los laboratorios de investigación en Europa, más que en otros países, a lo mejor un poco en Japón. Y la idea de esto es entender un poco que empezaron a caer los veintes en los laboratorios de inteligencia artificial que hacía falta algo, ¿no? Que hacía falta, no se lograban grandes cosas. Se empezó a voltear hacia qué es lo que estamos haciendo mal y empezaron a pensar, bueno, a lo mejor lo que está sucediendo o lo que podríamos hacer es ver qué pasa con otros sujetos, ¿no? Con otros seres. Y principalmente empezaron a voltear hacia los niños, ¿no? ¿Cómo es que los niños aprenden? ¿Cómo es que los niños se desarrollan, no? Y los laboratorios más grandes empezaron a tener colaboraciones con departamentos de psicología, departamentos de neuro, incluso de filosofía. Y es así como empiezan a surgir estos laboratorios con diferentes nombres, ¿no? Pero que son de este, o que tienen estas ideas, ¿no? Un poquito después se le empezó a llamar robótica del desarrollo, que en español se oye muy feo, pero en inglés tiene mucho sentido, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Tratar de inspirarse en todo lo que sabemos o lo poco que sabemos acerca del desarrollo de agentes naturales, de humanos. E intentar con esas bases y con esas ideas, pues, hacer modelos, hacer agentes que parezcan o que puedan tener conductas más adaptativas, conductas más coherentes y que se parezcan un poco más a lo que sabemos, ¿no? Y al mismo tiempo, en muchas ocasiones ha servido para como hacer un ciclo, ¿no? O sea, ah, mira, pues vamos a tomar estos datos, vamos a tomar estos comportamientos, estos resultados de un experimento con humanos. ¿Cómo lo podríamos modelar, no? ¿Qué puede ser lo que está sucediendo ahí? Entonces, pues vamos a hacer un modelito y después podemos regresar algo de información a las otras áreas, ¿no? Decir, ah, es que no, miren, a lo mejor se les está olvidando que puede suceder esto, ¿no? Y idealmente, pues, es eso, es un ciclo, ¿no? De conocimiento de una ciencia a otra área. Más o menos eso sería la respuesta corta. Ok. ¿Cuál es como el objetivo último o ya el área de aplicación de este campo? Yo considero que, bueno, primero, es parte como de la ciencia básica, ¿no? Entonces, es difícil hablar de llevar esto a implementaciones que puedes vender en la industria, por ejemplo, ¿no? Recuerdo uno de mis postdocs, fue lo primero que me dijo mi, el que sería después mi jefe, fue así de, si buscas eso, estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, dije, no, más bien estoy en el lugar donde quiero estar. Entonces, eso es lo primero. La otra es, o sea, científicamente, ¿qué es lo que buscamos? Es, no es el típico, que te aseguro, es pregunta de cada charla que doy, es, no es el típico lograr el robot que aniquile a la humanidad, es más bien tratar de, tratar de entender cómo funciona la cognición, cómo funciona, cómo es que somos agentes cognitivos. Y eso nos ha llevado, pues, a investigar un montón de cosas. O sea, personalmente, es como esa curiosidad. O sea, yo estudié ingeniería en la licenciatura y después mi doctorado fue en mecatrónica, ¿no? Entonces, seguía siendo muy, pues sí, muy de fierros, muy de, sí, tal cual, ¿no? De fierros. Pero me crucé a finales de mi doctorado con algunos artículos muy interesantes donde empezaban a hablar de redes neuronales, artificiales, ¿no? Y fue así un puff, ¿no? Ah, ¿qué es eso? Eso fue, eso es algo que me gustaría hacer, ¿no? Y entonces me fui yendo a esas áreas y me parecieron fascinantes, ¿no? Porque es entrar en otra, en otra, pues sí, en otra área completa, completamente diferente y que es muy interesante. O sea, satisface un montón de otras cosas, de otras curiosidades. Entonces, no creo, bueno, más bien no, estoy seguro de que en mi tiempo de vida no voy a ver un robot que es igual a un humano, que es un androide estilo, no sé, cualquier película que quieras. Pero estamos tratando de hacer y de comprender, creo que ese es el objetivo final, o sea, tratar de comprender y modelar algunos de los procesos básicos que llevamos a cabo los humanos. Estaba, estaba leyendo en un, en un review que sacaron de, ahí de tu grupo de investigación, algo que, que yo nunca había pensado, pero me, fue como lo primero que me brincó, ¿no? En la, cuestiones de inteligencia artificial, pues, bueno, ya, muy, muy bien modelados ciertos aspectos de solución de problemas, de lo que a lo mejor en psicología se considera como la parte de cognición superior, pero los procesos básicos son en lo problemático, ¿no? Y, y, y es algo que yo nunca había pensado, pero tiene todo el, el sentido del mundo, ¿no? O sea, que... Sí, fíjate, está, está, perdón, perdón, termina. No, no, vamos tú a, a preguntarte si nos platicas un poco más de eso. Fíjate que esa es una, una, últimamente utilizo mucho una diapositiva y la verdad se la robé a alguien más, ya no me acuerdo a quién, a algún colega de, de Europa que la pone, ¿no? Pero me gustó mucho y como que sumariza todo, todo esto, es precisamente de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, tenemos en una, un tablero de ajedrez y arriba tenemos a un, a un, a, a, ¿cómo se llama? A Kasparov y a Deep Blue, ¿no? Y abajo tenemos a, a, a un niño jugando ajedrez y a un robot jugando ajedrez, un, un, un brazo manipulador. Resulta que, pues en los cincuenta, sesentas que, que empieza a pensarse de esta manera, o a, o a tratar de hacer cosas inteligentes, máquinas inteligentes, a, una de las pruebas que se piensa es, ah, pues los humanos son, son, son. O sea, ¿cuál es una, cuál es una característica que, sí, que podríamos decir de los humanos que son inteligentes, ¿no? Que muestra inteligencia, pues el ajedrez, o sea, jugar ajedrez es, de mentes muy capaces, ¿no? O sea, estamos hablando de los cincuentas, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues entonces cuando tengamos una máquina que juegue ajedrez tan bien como el campeón mundial humano, pues ya tenemos una máquina inteligente, ¿no? Y entonces, pues se pusieron las pilas, se pusieron los laboratorios a hacer cosas en ese sentido, y pues ya no sabemos todos la historia, en el noventa y tantos, noventa y cuatro, Big Blue le gana a Kasparov, ¿no? Controversialmente, pero bueno, ese es otro tema, pero al final, pues, pues casi, casi que le ganó, ¿no? Y, y, y nadie se atrevería a pensar que esa máquina es una máquina inteligente, ¿no? Entonces ya salen, ya sabes toda la teoría, todos los argumentos de por qué no, y, y por el otro lado, te decía, tienes a un niño jugando, moviendo piezas de ajedrez, ¿no? Un niño chiquito de cinco años es capaz de hacerlo, ¿no? Para que tú tengas un robot que lo haga, la broma, la broma nerd es, pues necesitas a un doctorante que lo programe y lo logre, ¿no? Pero si le cambias al robot las piezas o el tamaño del tablero, pues necesitas otro doctorante, ¿no? Para que lo vuelva a programar, eso, 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 eso que parece que es mucho más fácil, ¿no? O en los cincuentas se ignoró por completo, resulta que es lo más difícil, ¿no? Es lo más complicado de hacer, y está la anécdota que va en ese mismo sentido de cuando sucedió esto de Fukushima en Japón, hace algunos años. No sé si te acuerdas que hubo el tsunami, luego hubo esta bronca con el, con el reactor. Entonces, el gobierno de, el gobierno de Japón, pues fue con Honda y le dijo, oye, pues, ¿qué onda? Préstanos a tu robot, ¿no? Préstanos a ese robot que, o sea, toca el violín y juega fútbol, sube escaleras, ¿no? Porque lo único que necesitamos es que, que cierre unas válvulas que están ahí, con eso se inundan el material y ya se acabó el problema, ¿no? Y Honda dijo, no, pues no, no puede, ¿no? Y de ahí sale algo que se llama el DARPA Challenge, que es como una especie de concurso que organiza DARPA, en donde los robots tienen que resolver cinco cosas, o sea, los robots humanoides tienen que pasar por cinco pruebas que están relacionadas a lo que hubiera tenido que hacer Asimov si se hubiera metido al reactor, ¿no? Entonces, son malísimos, ¿no? No lo han logrado. Y esto es bajarse de un cochecito, ¿no? O sea, como un cochecito de golf. Tiene que ir ahí el robot sentado y luego bajarse y caminar. Claro, pues ya, o sea, eso ya es súper difícil, ¿no? Y después caminar por un terreno de escombro, pues otra vez otro problema, ¿no? Y si tienes un súper robot que logra eso, pero no tienes, no se baja del coche, ¿no? Y luego el que hace esas dos cosas, pues no le puede dar vuelta la válvula, ¿no? O no la encuentra. Entonces, esas cosas que parecieran tan sencillas para nosotros, para agentes orgánicos, o como les quieras llamar, para los agentes artificiales ha resultado ser un problema, ¿no? Al final es esta como integración de lo que está, de cómo está el entorno y poder responder de acuerdo a ello, ¿no? Así es, pero lo importante aquí, o sea, definitivamente, pero podrías pensar que es un acoplamiento. O sea, es que algo que se había, creo que ignorado mucho o no se tenía tan presente. Todo esto que te estoy contando, o sea, lo que ahora decimos son ideas nuevas, en realidad, siempre han estado ahí, ¿no? Nada más que se ignoraban, ¿no? Entonces, no es solamente poder ser reactivo al ambiente, esa parte sí, obviamente, es muy importante, pero lo más importante es ¿para qué eres bueno en ese ambiente, no? Y eso se responde con cómo has evolucionado, ¿no? De dónde vienes, qué eres, ¿no? Y lo que eres es un producto directo de esa evolución en un ambiente, ¿no? Entonces, no sé, probablemente hayas escuchado hablar del término este de affordances, de la psicología ecológica, ¿no? Donde dice, bueno, es que lo que percibimos en el mundo son, lo podemos traducir al español, porque no hay un término que se use en español, dice, son posibilidades de acción, ¿no? Entonces, eso significa, precisamente, significa algo diferente para cada tipo de agente, ¿no? Entonces, pues, el ejemplo clásico es, pues, hay una piedra pequeña, pues, para ti, te da las posibilidades de acción, de usarla para parar tu coche, si ese es tu contexto, o para aventársela a un oso que te va a atacar, ¿no? Pero para una rana, pues, es una cosa completamente distinta, ¿no? Para un perro, pues, de acuerdo a lo que él es, las capacidades de su cuerpo y de su ser, pues, va a significar otra cosa, ¿no? Entonces, en robótica, como que esa parte se había ignorado, ¿no? Y precisamente era, ah, el mundo es así, ahora, ¿qué hago para poder hacer esto en el mundo? Y eso se ha tratado de empezar a dejar para decir, ah, voy a aprender de este mundo, ¿no? Voy a aprender qué es lo que puedo hacer. Entonces, es un pequeño cambio que, obviamente, para cuestiones de show, como Asimov, pues, no es tan sexy, ¿no? Porque, pues, si ves uno de mis experimentos es, ah, el robot aprende la posición de su mano en el espacio y la aprende a mover, ¿no? O sea, si tú llevas eso a una prepa y les dices, miren, el robot se mueve, van a decir, ay, no manches, o sea, ¿eso qué, no? No, no, no se ve así tan bonito como el que toca el violín. Pero la parte que estamos haciendo nosotros es tratar de entender cómo un niño es que aprende a mover su brazo, ¿no? Entonces, sí, más o menos esa es la historia. Ok. Oye, aprovechando que mencionabas esto, nos platicas un poco cómo funciona un laboratorio de robótica cognitiva. Porque a lo mejor la gente tiene la idea de que, pues, lo que están tratando de hacer es construir robots. Y más bien, yo por lo que he entendido de lo que he aprendido un poquito, de lo que me has compartido, es que los robots son más bien herramientas que ustedes utilizan en su investigación. Sí, claro, o sea, un alumno mío de hace muchos años usaba esta analogía para otra cosa, pero ya se la robé. Decía, es como un astrónomo que utiliza los telescopios para algo, ¿no? Es su herramienta de trabajo. En nuestro caso, en principio, los agentes, los robots, son herramientas que utilizamos para precisamente probar nuestros modelos, ver si funcionan y todos estos rollos. No sé si afortunadamente o desafortunadamente mi laboratorio es una mezcolanza de gente de todos los áreas del conocimiento. Entonces, nunca falta un chico que llega, que viene de, no sé, mecatrónica y dice, no, es que lo que yo quiero es hacer un robot, ¿no? Bueno, pues, hazlo. No te vamos a negar eso, ¿no? Entonces, hemos tenido un par de chicos y chicas que vienen y, ah, quiero hacer un proyecto corto de, no sé, estancia profesional y me gustaría hacer un robot que haga esto. Pero, ah, pues, órale, ¿no? Entonces, poco a poquito nos hemos ido llenando de robots que se han hecho a través de la historia del laboratorio, pero, incluso en esos casos, el objetivo no es el robot como tal, ¿no? Sino es qué vamos a hacer con ese robot. Entonces, el ejemplo que te puedo dar es uno de estos chicos, bueno, una de estas, una chica que venía de una universidad de aquí de Cuernavaca y dijo, ah, yo quiero hacer mi tesis de licenciatura con ustedes. Va, ¿qué quieres hacer? Pues, ya les damos opciones y al final le gustó una cuestión de evolución artificial. Habíamos pensado nosotros en un problema que es, este, muy difícil de resolver analíticamente, que es un robot que es como una oruga, ¿no? O sea, tiene muchos, muchos grados de libertad, ¿no? Tiene como seis segmentos conectados cada uno por dos motores. Entonces, tiene este movimiento, ¿no? Extraño. Entonces, resolver, o sea, bueno, ya lo hiciste, ya lo imprimiste, le pusiste motores, todo, ya está tu robotcito. A ver, ahora haz que se mueva, ¿no? O sea, que camine o que se desplace. Este es un problema que analíticamente, además, y matemáticamente, pues, es bastante difícil de resolver, ¿no? Entonces, se nos ocurre, ah, pues, hazlo con un algoritmo evolutivo. Entonces, haces un robot artificial simulado en un ambiente simulado, utilizas las herramientas de la evolución artificial, le pones una red neuronal adentro, ¿no? Que controle una red, perdón, una neurona cada motor y lo que tú quieras. Tenía también sensores. Y entonces, con evolución artificial, que surja el controlador que haga que esta cosa se mueva, ¿no? Y eso fue lo que hizo, ¿no? Al final tienes una red neuronal calibrada, si quieres, usando métodos de evolución artificial, que logra hacer que la serpientita esta se mueva, ¿no? Ok. Entonces, sí, también hacemos robots, pero no es el fin último, ¿no? No, no. Sí, sí, no es el objetivo de la razón de ser del laboratorio. Así es. Bueno, y hablando de eso, ¿cuáles son las líneas de investigación que tienen actualmente? Yo sé que muchas veces en los laboratorios a lo mejor llega alguien y uno se va desviando un poquito con ciertos trabajos, pero en términos globales, ¿cuáles son las principales preguntas de investigación que abordan ahí en tu laboratorio? Pues mira, como bien dices, varía un poquito dependiendo de quién está haciendo qué, quién quiere trabajar algo, pero creo que en general podremos pensar en robótica corporizada, nos gusta llamarle, o sea, hablar de modelado en agentes artificiales de la percepción, ¿no? Entonces, eso sería como muy general. En términos específicos, un poquito más, nos hemos estado metiendo desde hace aproximadamente, no sé, 5 o 6 años a cuestiones del procesamiento predictivo, qué podemos rescatar o qué nos interesaría tomar de las ideas estas nuevas del procesamiento predictivo para los robots, para los agentes, para los modelos. Y más específico aún, nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con esta dinámica, lo que llamamos la dinámica del error predictivo, ¿no? El monitoreo de qué es lo que sucede cuando estamos llevando a cabo una acción, qué tan buenos somos, cómo se relaciona eso con tu conducta, con la selección de metas, con tus estados interactivos, cómo te sientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también nos gusta mucho y hemos trabajado, como te decía, cosas de evolución artificial. Es un tema, uno de mis postdocs fue en evolución artificial, entonces siempre he tenido esa, pues sí, como que esa espinita, ¿no? Quiero seguir haciendo cosas ahí. Hemos trabajado un montón de cosas acerca de la filosofía de la inteligencia artificial, cosas o preguntas filosóficas más bien dentro de la inteligencia artificial y la robótica cognitiva más en específico. Entonces por ahí van todas las, creo que es algo que podría más o menos englobar lo que hacemos. También hemos incursionado mucho en cuestiones, por ejemplo, de arte, se nos aproximan mucho a artistas, ¿no? Hemos tenido, pues sí, durante la existencia del laboratorio, ha habido muchos artistas como en residencia en el laboratorio y pues es algo que también nos gusta, es bastante divertido, ¿no? Ok, artistas como artistas plásticos. Así es, sí, sí, sí. Ok, que pues por lo general es tratar de ayudarles a llevar a cabo un mecanismo, un concepto, ¿no? Y este, sí, esa parte también es muy divertida. Sí, sí, sí suena muy interesante. De igual, al final te pido si nos platicas un poquito más como algún ejemplo de algún trabajo que hayan hecho ahí con algún artista, pero para seguir con la línea de la investigación que realizan, mencionaste que una gran área de interés es como la parte de percepción ni de la dinámica del error perceptivo, si no me equivoco. Ajá, predictivo. Predictivo, predictivo, perdón. ¿Cuál es como un ejemplo de este concepto? Para quien no lo haya escuchado a lo mejor. Pues sí, no, que podemos usar el de, precisamente el de... No sé por qué ya lo había mencionado. El del robot simulado este, ah, pues claro, el que aprende a moverse. O uno muy bonito que tenemos es el de, seguramente lo leíste en el artículo que te comenté, un agente simulado que aprende a mover sus ojos, en realidad su cabeza, para enfocar un estímulo. Entonces, nosotros tenemos en la retina una sección de la retina que se llama fobia, que es una región que tiene muchísimos receptores y es donde vemos perfectamente bien, a color y todo. Entonces, tratando de modelar esto. Ah, y luego también hay otro fenómeno que es lo que se llaman sacadas, ¿no? Lo que el ojo hace, que son movimientos muy pequeños, ¿no? Cuando hacemos un cambio de dirección. Entonces, si tú quieres ir de aquí a acá, por lo general un movimiento sacádico consiste de, en realidad, dos movimientos. Entonces, en uno se lleva a cabo 70, 75% de la trayectoria, y luego el otro se completa, ¿no? No es un solo movimiento, sino son como dos. Tiene muchas peculiaridades eso, porque, por ejemplo, durante el primer movimiento eres ciego, no tienes percepción durante ese tiempo, ¿no? Y eso ya se ha comprobado con miles de experimentos. Pero, bueno, el tema es que aquí dijimos, ah, vamos a hacer algo que parezca como movimientos sacádicos. Entonces, yo tengo un agente, en este caso un AO, un robot humanoide, que está viendo el mundo y de repente ve un estímulo en algún lugar de la imagen, o sea, de lo que está viendo. Entonces, lo que quiero es hacer que mueva la cabeza, porque no tiene movimiento en los ojos, pero entonces mueva la cabeza para que el estímulo quede en la fobia simulada de la imagen, o sea, en el centro de la imagen, básicamente. Entonces, obviamente, como te decía hace rato, pues puedes escribir un programa de cinco líneas que haga eso, ¿no? O sea, no es como el gran reto. Pero nuestra pregunta es, ¿cómo lo hacen los humanos, no? ¿Cómo es que nosotros aprendemos a hacer esos movimientos? Se nos ocurre, pues entonces, hacer un modelito, en donde cada vez que se mueve, el robot aprende cómo se va acercando ese estímulo a su fobia, ¿no? Ok. Entonces, utilizando este error, o sea, ¿y cuál es el error? Ah, pues, si yo estoy aquí y hago este movimiento, el mundo, en este caso el estímulo, va a estar aquí. Esa es mi predicción, ¿no? Cuando ejecuto ese comando motriz, cuando hago ese movimiento, pues hay un resultado en el mundo, ¿no? Hay un estado sensorial, que le llamamos. Entonces, ¿eso qué es? Ah, el estímulo en realidad está aquí. Entonces, la diferencia entre eso que predije y lo que sucedió en el mundo, es lo que conocemos como error predictivo. Entonces, utilizo ese error para aprender, para mejorar mis predicciones, para mejorar mi control. Entonces, lo que logro, o sea, conforme voy aprendiendo, ¿no? Haciendo estas predicciones, lo que voy haciendo es que voy siendo mejor en acercar ese estímulo a mi fobia. Entonces, ese es un ejemplo bien padre, porque después el robot puede hacer, ah, ok, entonces, ya más fácil, en un solo movimiento, que en realidad nos gustó que quedara en dos, ¿no? Entonces, hago una predicción. Si me muevo tanto, voy a llegar bien cerquita del estímulo. Después, ocupo eso, ahora como mi nueva situación sensorial, hago otra predicción, hago otro movimiento, y entonces ya llego perfectamente. Entonces, entre comillas, sin quererlo, después de un tiempo de aprendizaje, quedó tal cual como una fobia de que con un primer movimiento se acercaba muchísimo al estímulo, y en el segundo ya quedaba perfectamente en el centro, ¿no? Ok. Es que son cosas que yo creo que las, que tal cual no, luego no dimensionamos lo complejas que pueden llegar a ser dentro de nosotros mismos, como profesores, como agentes biológicos, y que todo el tiempo lo estamos llevando a cabo y todo el tiempo estamos aprendiendo de ello. Sí, claro, o sea, es este, pues creo que fue una de las cosas que me hicieron querer dedicarme a esto, ¿no? Ya hace muchos años, que fue el empezar a leer autores que te dicen cosas tan sencillas como, pues, la percepción visual, ¿no? Que obviamente es la más estudiada, etcétera, etcétera, pero que es fascinante, ¿no? O sea, tú, en cuanto abres tus ojos, tienes una percepción tridimensional del mundo en donde estás, ¿no? ¿Cómo es que sucede eso cuando en realidad tenemos, pues, dos sensores, cada uno de ellos recibe una cosa en dos dimensiones, ¿no? y que es diferente, además. Sí. Y cómo nuestro ser, nuestro, no quiero decir nuestro cerebro, porque no es solo el cerebro, pero cómo logramos tener entonces una, si quieres llamarle, representación tridimensional del universo, ¿no? Y no nos, o sea, no necesitamos hacer nada, o sea, nada más abrimos los ojos y pum, ya ahí está, ¿no? Bueno, también algo que me, que me llama mucho la atención es cómo, aunque estos sensores puedan recibir la exactamente misma información, cómo yo sé que en ocasiones es algo causado o con, que viene del exterior, que se esté moviendo algo allá y la misma imagen puede implicar que yo me esté moviendo, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, sí, qué bueno que sacas ese, ese, ese tema, es súper interesante y no sé si, si a alguien le ha tocado estar en un, en un tren o en un coche cuando, cuando no eres tú el que está manejando, ¿no? Y, y el coche de junto o el tren de junto se empieza a mover y es, es, es un momento de, uh, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿son ellos o somos nosotros, no? Se le, se le conoce eso como el efecto parallax y está muy relacionado con estos modelos de los que te hablaba de, de, bueno, hago predicciones y el, y el mundo cambia y entonces, ¿qué sucede, no? ¿Hay un error o no hay un error? Cuando yo digo hago algo sobre el mundo es algo que se conoce como una cosa como el sentido de agencia que estoy causando cambios en el, en el mundo, ¿no? Las acciones y eso es algo bien bonito que cuando lo entendí dije, mmm, está súper interesante. Se empieza a pensar en mis acciones sobre el mundo son equivalentes a los cambios sensoriales que estas acciones producen en el mundo. Ok. Entonces, hay unas teorías que dicen es que es lo mismo, comparten codificaciones en el cerebro, o sea, es lo mismo hablar de un movimiento que hago en el mundo que la situación como cambia la información sensorial por esas acciones que hago en el mundo. Entonces, regresando a lo que tú decías hace ratito es, siempre yo hablo del ejemplo de, imagínate que estás en un cuarto y lo único que hay es una pared roja, ¿no? Cuando tú te desplazas, cuando tú te mueves, los cambios en tu retina y por lo tanto en tu percepción sensorial, pero si te vas solamente a la retina, los cambios que hay en tu retina por ese movimiento que haces son exactamente los mismos que si esa cosa se moviera en la otra dirección, ¿no? Lo único que te hace saber cuál es la diferencia entre esas dos cosas es que en una tú te sabes el autor de esos movimientos, ¿no? De esas acciones. Entonces, sí, es muy padre y como puedes ver, pues todo esto era ignorado cuando los robots o la inteligencia artificial pues se hacían en una caja, ¿no? Que ahí a lo mejor tenía un brazo. Entonces, esos son los pequeños cambios que en realidad son abismales, ¿no? De lo que ha sucedido en esta historia. Sí, todos estos temas a mí me gustan o me han llamado mucho la atención porque también de alguna manera vuelven a poner o aumentan el ingrés en moralidades sensoriales que yo creo que típicamente habían estado como muy ignoradas como la la propriocepción y la interocepción, ¿no? Información que todo el tiempo se está integrando codificando como cada quien la quiera entender a lo mejor desde su perspectiva teórica pero que está contribuyendo justamente a la idea que nos formamos sobre el mundo, ¿no? O a la percepción que tenemos sobre el mundo. Sí, y a nuestro actuar sobre el mundo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la dinámica del error predictivo nosotros la estamos proponiendo como algo que, bueno, no solamente nosotros pero es un tema súper, súper nuevo. Hay muy poca gente que está trabajando y afortunadamente los que lo están haciendo vienen de la filosofía, ¿no? Entonces, son filósofos que están empezando a meter estas ideas y ahí entramos nosotros bien contentos con modelos en robótica, ¿no? Entonces, este, la idea es que ese monitoreo es precisamente lo que está debajo, perdón, o sí, no sé cómo decirlo, sí, está totalmente relacionado con lo que tiene que ver con el sistema interoceptivo, ¿no? Con una respuesta para que estés, más bien para que sobrevivas en el mundo, ¿no? Entonces, el monitoreo, o sea, hay un error interoceptivo, ¿no? Que es cuando hay cambios en tus estados y necesitan ser satisfechos, ¿no? Entonces, eso es lo que te motiva, eso es lo que te hace que hagas esto, que hagas, o sea, que puedas escoger metas, ¿no? Que puedas escoger tareas que quieres hacer en el mundo o que tienes que hacer en el mundo, ¿no? Y el propio oceptivo creo que no estaba tan ignorado, o sea, sí estaba ignorado, pero ya tiene un tiempo con todas estas nuevas ideas de procesamiento predictivo, creo que todo esto trajo un poco otra vez a la propriocepción como algo importante. Nosotros en en el trabajo que yo llevaba haciendo fue cuando empecé a trabajar ya con agentes humanoides, yo antes trabajaba solamente como con cochecitos, ¿no? Cuando empecé a trabajar con humanoides fue que me empezó a caer el 20 así como de, bueno, pero ¿qué es un comando motriz, ¿no? Todo el mundo en la literatura habla del comando motriz, pero en realidad ¿qué es eso, ¿no? ¿Cómo sucede? Y como decías hace rato, te empiezas a dar cuenta de cosas tan sencillas como, ah, pues yo voy a agarrar el vaso, ¿no? ¿Y qué está implicado en todo eso, ¿no? O sea, nunca dices, ah, voy a mover el, voy a extender el bíceps tres centímetros y el otro músculo ocho y el otro cuatro, ¿no? O sea, es algo que haces y tiene un montón de procesos detrás que es precisamente eso que nos aprendemos, ¿no? Eso que aprendemos a hacer cuando, cuando somos, cuando somos, pues bebés, ¿no? Mi ejemplo típico es el del bebé que está ahí tirado en el piso con el móvil arriba, ¿no? y qué es lo que hace un bebé, pues tratar de agarrar las cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, ah, pues se está aprendiendo su modelo directo, ¿qué es eso? Pues estoy aprendiendo a que si muevo esto así, pues mi mano se va a ver así, y si hay un objeto y muevo más, entonces mi mano se va a ver así, y además se va a sentir así, ¿no? voy a tener estas sensaciones, lo que nosotros decimos es que eso se asocia en una sola cosa, ¿no? Entonces, te empiezas a aprender qué pasa cuando me muevo, cómo cambia el mundo, cómo influyo yo en ese mundo y cómo cambia por eso que hago, entonces sí, es bastante divertido. Ok, sí, me vino a la mente como que el, o sea, los bebés están básicamente aprendiendo a minimizar esos errores predictivos, Y además integrándolos a través de modalidades sensoriales. Sí, así es, o sea, en las nuevas teorías lo que se piensa es cuando estás aprendiendo, cuando eres más pequeño, confías mucho en la información que viene del mundo, ¿no? Lo que se conoce como información bottom-up, ¿no? De afuera hacia arriba. Conforme vas aprendiendo, vas haciendo mejores predicciones, ¿no? Que al principio tú sabes muy poco del mundo, tus predicciones no sirven para nada, son basura, ¿no? Tu error predictivo es muy grande. Conforme vas creciendo, conforme vas aprendiendo, vas confiando más en tus predicciones, vas confiando más en la información top-down, ¿no? que viene de arriba hacia abajo y esa empieza a pesar más. lees o estás inmerso en la escuela del procesamiento predictivo, lo que ellos dicen es la mayoría del procesamiento perceptual es del cerebro hacia abajo, son predicciones. Lo único que sube es el error, es la diferencia entre lo que yo predigo y lo que sucede en el mundo. El ejemplo clásico es tú entras a tu recámara y no necesitas hacer un procesamiento de toda esa información visual que está ahí en la recámara. Lo único que procesas es lo que cambió, porque vino tu mamá en la noche y cambió el florero rojo por uno azul y además con flores porque las otras ya estaban secas. Entonces, esa diferencia es la única que se necesita procesar y tiene mucho sentido si piensas en una optimización de recursos. Algo que se conocía como el cuello de botella de ese procesamiento tan grande de información, pues no es necesario, lo único que necesitas procesar es lo que está cambiando, es lo que no predeciste bien. Te dijiste bien, ¿no? Entonces, eso es un poco como, al principio es como muy confuso de, pues sí, hasta como difícil de aceptar, ¿no? y un filósofo muy famoso que es, le encanta dar charlas y es muy elocuente, Anil Seth dice en una de sus charlas, es que la mayoría de nuestra percepción la podrías pensar como una alucinación, o sea, en realidad es cuestiones que nosotros estamos inventando, ¿no? Entre comillas. y un ejemplo súper bonito que todos podemos hacer es, otra vez, se relaciona con percepción visual, ¿no? Entonces, en mi charla siempre pregunto a quién ha visto sus párpados cuando parpadea, ¿no? O por qué no vemos nuestros párpados cuando parpadeamos, ¿no? Pues resulta que, obviamente, la respuesta que todos podríamos dar es, ah, pues porque es súper rápido, ¿no? O sea, el párpado baja y no lo vemos, no se puede. Bueno, resulta que ya desde los 50 se había hecho un experimento en donde a las personas se les ponía en un cuarto donde se podían controlar las luces en milisegundos, entonces apagan la luz el mismo tiempo que se tarda un parpadeo que ya no recuerdo los números bien, pero creo que son, no sé, 75 milisegundos, algo así, o, no, debe ser más, 150, lo que sea, y la gente reporta, ¿no? O sea, si es un agente externo el que está básicamente apagando la luz, eres capaz de percibirlo, ¿no? Entonces no es la velocidad, entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué nunca los vemos? Entonces estamos inventando información, ¿no? Básicamente el sistema sabe que hay un comando motriz que va a producir un parpadeo, y entonces casi, casi que rellena ese pedacito de tiempo con información que sabe que va a suceder, ¿no? Claro, claro, pero porque es ese mismo organismo el que lo produce, ¿no? El que ya tiene. Exactamente. Entonces, va otra vez lo que decías hace rato, esto de la agencia, de saber que soy yo, ¿no? Entonces este comando motriz del cual yo soy autor me produce, me va a producir esta cosa de que no voy a percibir, entonces, pues yo mando una predicción de qué es lo que pasaría, y eso es lo que estoy creyendo que percibo, ¿no? Y el otro ejemplo que a veces menciono es este el de otra vez los movimientos sacádicos, ¿no? Nunca, nuestros ojos nunca están quietos, ¿no? Siempre se están moviendo, siempre, siempre, incluso cuando estamos leyendo, ¿no? Si no hicieran eso, los, y digo, hay experimentos que también hablan de eso, si no hiciéramos eso, entonces los, los, pues todos los receptores se saturarían y no veríamos, ¿no? O sea, de repente ya no veríamos nada, entonces, para eso necesitamos que se estén moviendo, y, y la pregunta que nunca nos hemos hecho es, ¿y por qué el mundo no se mueve, ¿no? ¿Por qué no se hace así? O sea, si tú agarras una cámara y le haces así, ¿no? Pues obviamente que el video va a estar así, ¿por qué no sucede eso con nosotros, ¿no? Y siempre le digo a la gente, a ver, pues, ¿qué pasa si ustedes agarran su dedo así y se mueven el, el, el glóbulo, ¿no? Así el, el ojo y entonces el mundo sí se mueve, ¿no? O sea, duele un poquito, pero el mundo sí se mueve. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, pues tiene que haber un mecanismo que otra vez es este modelo interno que nos está diciendo va a este comando motriz, vas a mover el ojo de esta manera, entonces, pues, corrige todo eso que estaría mal, ¿no? Porque lo que vemos es una cosa súper suavecita sin cambios abruptos, ¿no? Entonces, otra vez, eso es lo que se supone que está detrás ahí. Wow. A mí me parece súper interesante porque, pues, justo son preguntas que, tal vez cuando eres estudiante te parecen muy obvias y de inmediato quieres ir a saber sobre las inteligencias múltiples o qué sé yo, que te parece lo súper complejo y complicado, pero el poder dar respuesta a estas cositas que tú nos dices está, bueno, nos evidencias lo complejo que puede llegar a ser algo que pareciera tan trivial. Sí, ¿no? Y tienes todos los grandes pensadores de la inteligencia artificial de hace 30, 40 años que decían no, 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 es que en 10 años vamos a tener un robot que sea tan inteligente como un humano, ¿no? Y si tú vas ahorita a un laboratorio de inteligencia artificial nadie te va a decir eso, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta del tamaño del problema. Ok. Y a mí me tocó ver todavía cuando estaba en el doctorado en Londres me tocó ver a esos grandes, ¿no? Así en vivo decir, no, es que yo en mi laboratorio en 10 años voy a tener un cerebro en una cubeta, ¿no? Así, artificial. Y ya el chavo ya se retiró y no lo logró, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahora creo que la mayoría somos más cautos en hacer ese tipo de predicciones porque pues lo que se ha logrado son pasitos, ¿no? Son cosas súper básicas y pues ahí vamos dándole, ¿no? Poquito a poquito. Y no creas que es nuevo, o sea, eso es lo chistoso. Yo doy muy seguido o daba muy seguido una materia en donde leíamos a Turing, ¿no? Que es como el padre de la computación y algunos piensan que también de la inteligencia artificial. Pone ya muy buenas ideas desde esa época. Tiene un artículo que es de donde sale lo que se conoce como la prueba de Turing que en realidad se llama o él la llama como el juego de la imitación. estamos hablando de 1950, ¿no? Entonces, bueno, no importa, desarrolla toda esta cuestión del juego y bla, 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 pero lo que se me hace, o sea, y yo leía este artículo pues sí, cada año con los estudiantes y lo volvíamos a leer y lo volvíamos a leer y después de muchas veces me cayó el 20 de lo que estaba diciendo y no está tan claro como como esperaríamos pero otra vez 1950, ¿no? Pero ya Turing está diciendo ok, ahora ya les expliqué todo esto, ahora aquí ya llegamos, tenemos dos opciones, una es agarrar y resolver problemas abstractos con inteligencia artificial, o sea, problemas como jugar ajedrez, y le ponemos ahí así todo el conocimiento a la máquina, la otra opción que a lo mejor no está tan mal es poner una máquina, no recuerdo las palabras que usa pero algo así como vacía, ¿no? Y dejarla que aprenda como aprende un niño y entonces ya vemos qué sucede, ¿no? A ver si por ahí llegamos. Resulta que ahora me parece un poco así como simpático, ¿no? Que al parecer toda la gente dijo, no, 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 eso no, mejor vámonos por la parte del ajedrez, ¿no? Suena más interesante y 50 años después estamos así como, bueno, sí, cierto, Turing ya lo había mencionado, era una posibilidad, ¿no? Entonces vámonos por ahí. Sí, 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 está súper interesante todo lo que nos dices y a mí me, digo yo que no, no suelo leer mucho de estos temas y me pareció muy revelador en cuanto a que yo no había, que no me había puesto a pensar. Sí, qué bueno, qué padre. Oye, Bruno, me gustaría tal vez como último, último tema por preguntar que algo que yo sé que las personas que siguen aquí al canal y las redes sociales están súper interesadas en el campo de la cognición 4E, ¿cómo esto influye o moldea el trabajo que ustedes realizan? Que yo sé que tiene un enfoque sobre todo en la cognición corporizada. Pues, a mí la verdad me ha costado mucho trabajo no sé cómo ponerlo, a lo mejor aceptar todo eso, o sea, es que es bien difícil cuando, o sea, cuando yo entro a este campo de investigación ya existe eso, o sea, yo entro directo a eso, ¿no? A esa escuela o a esas escuelas si quieres llamarles. Entonces, para mí como que al principio obviamente desconocía todo lo que había antes, ¿no? O sea, para mí era como natural, era así como de ah, pues hay otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser diferente, ¿no? Y lo hemos discutido, he tenido alumnos que han trabajado esos temas y todo esto y se me hace que es un poquito, obviamente soy ingeniero, ¿no? y hago robótica, algunas veces me parece que las diferencias son como que un poco estériles y están un poquito como haciendo más ruido que lo que ayudan, ¿no? Tienes esta famosa guerra de las representaciones, ¿no? Y que quién explica mejor esto que aquello. O sea, para mí el trabajo que nosotros hacemos cae dentro de lo que son las ciencias cognitivas corporizadas, y tomamos, o sea, te estoy respondiendo de mi laboratorio, ¿no? Y entonces nosotros tomamos lo que nos parece que está, que tiene sentido para nuestros modelos de la cognición embebida, de la cognición inactiva, de la cognición, ¿no? Las peleas y sus problemas y cosas que unos pueden explicar, cosas que otros no pueden explicar, ¿no? Ya no, a nosotros ya no nos sirven tanto, ¿no? Ya. No hemos llegado al punto en que eso nos cause un problema, ¿no? O sea, que nos estemos casando con una escuela y que eso nos impida explicar algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Todavía no, todavía no llegamos a eso, pero sí, en general, considero que el trabajo que hacemos cae dentro del marco global que, pues sí, que toma en cuenta las cuatro es más a ahora, ¿no? Y que intenta, pues sí, estar ahí, ¿no? O sea, en principio te podría así como entre muy grandes comillas que intenta no violar ninguno de las normas y propuestas de cualquiera de las cuatro es, ¿no? Ok, ok. Ovi, para terminar y no quitarte mucho más tiempo, retomando algo que ya nos habías platicado hace un momentito, que creo que puede ser muy interesante para, bueno, no solo para mí, sino para quien nos escucha, quisiera ver si nos platicas un ejemplo o algún trabajo que hayan realizado precisamente en ese punto de encuentro entre el arte y la robótica cognitiva. ¿Cuál está bonito? Bueno, hay varios, ¿no? Uno que me gustó mucho es viniendo de esta parte de, o sea, obviamente todo viene de una cuestión cognitiva de las ciencias cognitivas, ¿no? De esta cuestión de sustitución sensorial. estábamos trabajando con llevar a cabo un aparato, ¿no? Que nos sirviera para, pues, para hacer experimentos de sustitución sensorial. ¿A qué se refiere esto? Pues todas las propuestas ya muy antiguas de bajidita, ¿no? De dar, por ejemplo, a personas invidentes darles información a través de otra modalidad acerca de la percepción o de lo que está en el universo, ¿no? Entonces, este, pues así, en un arranque así de locura, se me ocurrió comprar no sé cuántos sensores ultrasonicos, ¿no? Así 80 o algo así, y coincidió que andaban por ahí unas chicas que venían de la Facultad de Artes. Entonces, pues ahí en el alucine fue a ella le gustaba mucho la cuestión de los caballos. Entonces, como que su inquietud era cómo percibe el mundo un caballo, ¿no? Mientras interactúa con el mundo, mientras va por el bosque y cómo lo percibe un ser, un humano, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue desarrollar una especie de arreglo de sonares, ¿no? Entonces, pones, ya no recuerdo la verdad, eso fue hace un buen, pero fue poner muchos sonares, digamos, imagínate, ¿no? Un arreglo de 7x7 sonares, ¿no? Cada uno de esos sonares te produce un, una señal, dependiendo de qué tan lejos o cerca estés de, pues, de su rango, ¿no? Entonces, si los pones a todos al mismo tiempo, vas a tener una especie de imagen, pero que relaciona con la profundidad, ¿no? Con la distancia al mundo. Entonces, eso se lo pones, o sea, bueno, lo que tienes es una imagen, lo que hicimos fue que cada sonar estaba representado por una como bolita, como un circulito, y entre más cercano había algo al sonar, el circulito se iba haciendo más grande, ¿no? Entonces, imagínate, si tu imagen son puros círculos grandes, ¿no? 49 círculos grandes, significa que estás pegado a la pared, ¿no? Entonces, si te alejas, los circulitos se van haciendo pequeños. O sea, hay un mapeo que puede ser, o sea, es obviamente bastante burdo, ¿no? De las profundidades en el mundo con el tamaño de los circulitos, ¿no? Es como una especie de representación tridimensional, pero que está sentida por esos sonares, ¿no? Ok. Entonces, la idea era ponérsela al caballo en su pecho y dejarlo que anduviera ahí por el mundo, ¿no? Y después, esta chica se lo ponía encima y también andaba por el mundo y la obra final en este caso era pues las dos, como las dos imágenes, ¿no? De el caballo por el mundo y ella por el mundo. Ok. Ese se me hizo bastante bonito, ¿no? Y ha habido muchos más en la historia del laboratorio, ¿no? Ok. Está súper interesante y bueno, yo creo que con esto poquito que platicamos de manera muy superficial, sobre todos estos temas, pues seguro que a la gente ya le dará más curiosidad. Voy a dejar, si estás de acuerdo aquí abajo en la descripción del video, pues, algunos medios donde pueden conocer un poquito más sobre estos temas, de tu página de laboratorio, de la página de ciencias cognitivas corporizadas, para que puedan ir a profundizar un poco sobre diferentes temas que han trabajado, ¿te parece? Sí, perfecto, y también las páginas del app, también por ahí debe haber una página personal mía y la página del app, invitar al público en general a nuestros seminarios, junto con el laboratorio de cognición corporizada de la doctora Alejandra Cidia de la UNAM, tenemos un seminario cada semana a las, los viernes a las 5, aunque no lo creas, ese seminario tiene 14 años ininterrumpidos de ser, bueno, lo hemos cambiado de hora en algunas ocasiones, pero tiene muchísimos años, que es a las 5, y es súper divertido, hay todos los temas, son no solamente de robótica, siempre hay de filosofía, de psicología, de lenguaje, de arte, de todo, ¿no? refleja un poquito no solamente los intereses de toda la gente, sino pues también estar inmersos y conocer qué hay en otras áreas de investigación, ¿no? Entonces, este, lo pueden checar, hacemos el anuncio, si nos mandan un correo a robótica.cognitiva, si quieres ponerlo también en la descripción, robótica.cognitiva arroba o a en punto mx, si nos mandan un correo ahí, los añadimos a la lista de correos y se les manda cada miércoles el póster del seminario de esa semana y también por Facebook y por Twitter lo anunciamos, ¿no? En el laboratorio de robótica cognitiva tiene un Facebook por ahí y si lo buscan, ahí están las notificaciones de los seminarios cada semana. Entonces, es súper divertido y no solamente para asistir como, como se llama, como oyentes, si se les ocurre que ha sucedido en muchas ocasiones que voy a acabar el doctorado y quiero hacer como una prueba, ¿no? Entonces, este, ah, pues ¿por qué no lo presentas con nosotros? Y aparte de que nosotros nos enteramos del chisme y comentamos, aportamos y si se nos permite y se nos requiere, pues también les podemos dar consejos, ¿no? Esta diapositiva, a lo mejor le puedes poner esto, quitarle esto, ¿no? Y pues ya tantos años de experiencia y a nosotros nos encanta, ¿no? Entonces, este, ha sucedido mucho, mucho eso, ¿no? Así de, ah, mi tesis de maestría las puedo presentarla para ver qué tal, qué les parece, ¿no? O voy a la mitad del doctorado o me gustaría que me echaran la mano o que vieran qué onda, ¿no? Que me pongan algo desde su área de experiencia, ¿no? Entonces, te digo, hay de todo, entonces, una invitación completamente abierta al público general a que se acerque. Y el seminario es virtual, entonces, se pueden unir de cualquier lado. Y la verdad es que eso es de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Desde el 2019 está por Zoom y eso ha hecho que, sí, o sea, tristemente, pero también muy padre ha hecho que, pues, esté gente de todo el país, ¿no? Y a veces incluso de otros países, entonces, se pone bonito. Excelente. Sí, yo voy a dejar aquí en la descripción tanto el correo como las cuentas de las redes sociales que tienen para que ya las personas puedan ir y buscar todo y unirse si están interesados o buscar la información que necesiten. Sí, claro, y este, igual la invitación a visitar el app, o sea, ahorita ya estamos otra vez empezando a recibir visitas. Ajá. En general, tenemos un programa de visitas que es como de puertas abiertas los viernes. Ok. Pueden contactar con el mismo correo y, no sé, puede ser, ah, me gustaría llevar a mi grupo de la prepa, ¿no? Eso es muy común. Entonces, se ponen de acuerdo con nosotros y, pues, pueden visitarnos, les damos ahí el tour, les explicamos un poquito más de lo que hacemos, les enseñamos los robots y todo ese tipo de cosas, ¿no? Excelente. Y al mismo tiempo, pues, a toda la gente a que tenga más interés en esto, que nos escriban y, pues, estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones, tanto, quiero hacer mi tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, lo que sea, ¿no? Ahí está el laboratorio. Buenísimo. Pues, Bruno, muchísimas gracias nuevamente. Espero que que a la gente les resulte muy interesante esto y vayan y aprendan más y que y que te tomen la palabra sobre ello para que sí para que puedan, este, pues, meterse más al campo. Pues, sí, muchísimas gracias a ti, Mauricio, está muy interesante la plática contigo y, pues, ahí estamos para lo que lo que se necesite. Muchísimas gracias, Bruno, pues, excelente tarde. Gracias, igualmente. Igualmente.